El canal 8 hace hoy reconocimiento a César Sardaña, líder social de nuestra ciudad, por la labor que viene realizando, por todo el trabajo que viene realizando en favor de las comunidades vulnerables, de sectores de muchas partes de la ciudad de Onda, también con habitantes de calle, con toda esta labor que usted viene haciendo de verdad con tantas personas que han recibido un mercado, porque sé de esa labor de que usted siempre está recogiendo, de sus amigos, de las personas cercanas, un mercado, y un mercado soluciona un almuerzo en una familia, soluciona un desayuno, y he sido testiga de eso, y sé de su labor, además con todo lo que viene realizando en todas las áreas a nivel social, hoy le entrego este MOOC en nombre del canal 8 de Tron TV SAS, que lo represento, y por supuesto del canal 8, quiero que siempre que usted lo tenga, recuerde que el compromiso sigue latente por los más vulnerables, la labor social sigue vigente, la labor humanitaria como usted hace, con todo su equipo, porque usted trabaja con un equipo de personas. Felicitaciones y que sea un gran reconocimiento para su vida, siga haciéndolo, porque es ejemplo de vida y hay que hacer ejemplo de vida en la sociedad. Felicitaciones. Gracias, cordial saludo para la Comunión de Anda, gracias, Sandra, por este gran detalle. Este es un taller que lo recibo para seguir trabajando, impulsando, gracias al equipo de los colaboradores, del equipo de trabajo que vamos a recorrer los barrios, a entregar los detalles, las diferentes ayudas, y vuelvo y lo repito, gracias a los diferentes amigos que nos colaboran para que esas labores sociales se hagan realidad para las personas más vulnerables, seguimos trabajando día a día y de forma constante, gracias a Dios y gracias a todos los amigos y a ti, pues nuevamente por ese gran detalle. Esperamos que la gobernadora del Torima, la doctora Adela Magali Matiz, que es muy cercana a usted, que siempre ha estado hace muchos años, más de ocho años, ¿verdad?, que usted le ha ayudado, que son amigos, pues usted también la haga entera y también le entere y aquí le mandaremos el video, por supuesto, la entrevista a la gobernadora, porque sé que siempre lo está apoyando. Sí, gracias, Sandra, como tú lo dices, le hago un agradecimiento muy especial a nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, que por muchos años, como tú lo dijiste, va a completar siete años trabajando el tema político y social de la canonda con ella, y desde esos tiempos siempre nos ha colaborado por muchos años y de forma constante para la comunidad hondana, entonces un gran saludo para nuestra goberna, muy comprometida con el tema social de la comunidad para la comunidad hondana. Siga trabajando por la labor social, ese es el objetivo, la trascendencia humana, el ayudar al vulnerable, al otro, al que necesita, al habitante de calle, con todo lo que usted hace, hay que seguir realizándolo. Y hablando de esto, ya mañana es la celebración del Halloween, ¿cómo va a ser esto? Porque sé que mañana van unos barrios, casa a casa, que mañana es 30 de octubre, y el primero de noviembre es otro barrio, que es el barrio Libertado, cuéntenos de esto. Sandra, como tú lo dices, si mañana a partir de las dos de la tarde vamos a visitar casa a casa donde hallan los niños del barrio Santa Lucía, el setor del chorro, vuelta a los negros, el caucho, y le vamos a hallar unos refrigerios, sus dulces, y así celebrar, hacerle una pequeña celebración, pero con mucho cariño y amor a los diferentes niños del día del Halloween. Eso vamos a ir con el equipo de trabajo, con Fernando, con Angélica, con Alirio, con Don Wilson, las otras personas que me van a acompañar, vamos a tener presencia de funcionarios en deportes, que nos van a ayudar con la presencia de pintucaritas, globoflexia, cardiorumba, y recreación dirigida con los funcionarios en deportes. A partir de las dos de la tarde, en los barrios que ya nombré, la idea, Sandra, es que ningún niño se nos quede sin dulces, por eso vamos a hacer, estamos transmitiendo la información a través de su gran medio de comunicación, en mis redes sociales, a partir de ese momento también voy a publicar, ya tenemos la tarjeta, a los diferentes amigos que conforman el grupo, para que ellos en sus redes sociales también compartan, y los niños, ningún niño del barrio Santa Lucía, el Chorro, el Taleno y el Caucho, se nos queden sin su respectivo refrigerio y los dulces, y con esta recreación que vamos a tener con los funcionarios en deportes, gracias a la gestión que nos hizo nuestra gestora social departamental, la ingeniera Diana Córdoba, como siempre muy comprometida, varias veces ya se sabe, la hemos tenido en la ciudad la vez pasada, y sigue comprometida con el trabajo social, no solamente en la ciudad de Onda, sino en el departamento de Toluima, es una gestora social que está haciendo un rol muy importante. ¿Este 1 de noviembre estarán en el barrio Libertador? Sí, Sandra, el 1 de noviembre también a partir de las dos vamos a estar en el barrio Libertador, vamos a entregar aproximadamente más de 100 refrigerios y dulces para igual número de niños de este gran barrio de Libertador, que siempre lo llevamos en, siempre lo tenemos en cuenta para esas actividades, y si también se nos dan las cosas, pues para otro barrio, de acuerdo a las ayudas que nos vamos llegando, pero por ahora tenemos garantizado el 30 de octubre, a partir de las 2 de la tarde Santa Lucía, y el próximo 1 de noviembre, el barrio Libertador. Es decir, el 1 de noviembre es este viernes. Este viernes sí, vamos a dar presencia allá en el Libertador, con el grupo de trabajo, la idea es que los niños estén atentos allá del barrio Libertador y nos reciban con esas sonrisas para llevar un refrigerio y unos dulces, y así celebrar el día del Halloween. Pues muchas gracias, César, algo más que decirle a la ciudadanía y felicitarlo de nuevo en buena hora, todas estas actividades de la celebración del día del Halloween, de todo el trabajo que usted viene realizando en nuestra ciudad como libre social de onda, comprometido con nuestra ciudad. No, Sandra, seguir trabajando, le agradezco y le doy muchas gracias a los amigos que se vincularon para estas dos labores sociales que tenemos para el barrio Santa Lucía, Libertador, amigos de Bogotá, amigos de Ibagué, tenemos un representante de la Cámara que nos colaboró, el diputado Giovanni Molina también nos colaboró, como siempre, y los diferentes amigos que siempre Sandra se coloca en la camiseta y nos dan su aporte, como es el amigo Julián Arango, el amigo Juan Guillermo Tibaquirá, el amigo Fernando Villa, que son amigos que trabajan en la empresa privada en la ciudad de Bogotá, pero son hondanos, pero siempre están presentes en el tema social en el trabajo de nosotros. Entonces, seguimos trabajando ya, Sandra, y también estamos organizando lo de este fin del mes de noviembre, vamos a entregar una entrega de mercados gracias a un amigo, y organizando también el tema de la labor social navideña para el día de los regalos para el 24 de diciembre para los niños de Santa Lucía. Está también listo usted trabajando con el equipo suyo para lo que se viene para el 20 de diciembre, para el próximo 24 de diciembre, ya ustedes de una están ya trabajando con la otra, la otra actividad que va a realizar. Sí, Sandra, como te dije, finalizando noviembre, iniciando diciembre, vamos a entregar unos mercados que gracias a un gran amigo, después le digo quién es el que nos pongo siempre, nos acompaña y nos ayuda organizando esa labor, y tenemos ya organizando, proyectándonos cómo va a ser la entrega de regalos para el barrio Santa Lucía, y miramos otro barrio de la ciudad de acuerdo a las ayudas, porque se sabe que nosotros colocamos el trabajo, y los amigos nos colocan los recursos para que esas labores sociales se materialicen. Le agradezco nuevamente a los diferentes amigos, a las empresas que nos quieran apoyar, también tenemos la puerta abierta para recibir las diferentes ayudas, y así contribuir al tema social de la ciudad. Si quiere ayudar, ¿a qué número le puede marcar? Sandra, mi número está ahí en mis redes sociales, 313-652-9856, me pueden llamar, si yo me encuentro en la ciudad de Ibagué, pueden llamar al amigo Fernando Ramírez, que también es con mucho gusto, y recogió esas ayudas y le entregamos a las personas que necesiten. Lo importante es seguir trabajando, y que entre todos hagamos ese trabajo social para la comunidad, que tanto necesita esa ayuda, que especialmente los más vulnerables. Muchísimas gracias César Saldaña, por su presencia hoy como líder social de Onda, y por haber recibido, también le agradecemos el reconocimiento, el MUM del Canal 8, en nombre del Canal 8 y Tron TV. Sal, bienvenido siempre, y siempre estaremos aportándole a la ciudadanía, el apoyo, que saben ustedes, cuando hay personas como usted, que trabajan por el otro, por la población vulnerable, por poderle darle un mercado a una familia que necesita, a los habitantes de calle, a los niños, a todos, a los adultos, porque siempre sabemos que con su equipo de trabajo está comprometido con la labor social de nuestra ciudad. Muchas gracias, y muy amable. Sandra, gracias a ti nuevamente, porque siempre nos brindas, me ha brindado este espacio durante muchos años, para dar a conocer a las personas, ese gran trabajo social que llevamos para la comunidad, y así de hacerle la invitación al que nos quiera seguir colaborando, porque el trabajo de nosotros no para, es de forma constante, ese trabajo social para toda la comunidad. mandan un feliz día de jalurón para todos, desde ya, para todos los niños de la ciudad de Onda, niños de Santa Lucía, sector de los chorros, vuelta a los negros, y el primero de noviembre, el libertador, que estén pendientes en su casa, no se vayan a ir, estén ahí, esperándonos con sus papás, para llevarles los refrigerios, los regalos, y la diversión por parte de Indeportes, un saludo para la comunidad. Muchísimas gracias César Santanaña, líder social de Onda, por su presencia hoy aquí, en el noticiero.